¡Hola amigos! ¿Están entrando a dónde niños? Al Tenampa El lugar donde estuvo José Alfredo Jiménez y varios artistas ¿Pueden pasar? Hacer unos tequilas, están bien sabrosos Hola amigos, buenas tardes, estamos aquí en el Tenampa con el gorrón y la paloma Solo para decirles que lo apoyen en su canal Échenle ganas Absurdos Apocalipsis Paso Apocalipsis Fue ¡Sofia!